Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast Radar BCN. En esta oportunidad continuamos con nuestra serie Constituyente. La Biblioteca del Congreso, en su constante preocupación por informar, por generar contenidos para la comunidad parlamentaria y para los ciudadanos, presenta este nuevo podcast de Radar BCN Constituyente, elaborado en el Departamento de Estudios de la Biblioteca y con la colaboración fundamental del equipo de comunicaciones y multimedia que permite subirlo a las redes de la biblioteca. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el Estado Social y Democrático de Derecho. Este es uno de los temas más comentados del proceso constituyente, el Estado Social y Democrático de Derecho. Se sostiene que mediante esta fórmula se estaría terminando con un Estado subsidiario, que ha sido uno de los focos de la crítica al sistema político durante la revuelta social de fines del año 2019. Para ayudar a nuestros auditores a comprender los alcances y todas las dimensiones de estos cambios, vamos a conversar en esta oportunidad con Paola Álvarez, con Cristina Vines-Lausfer. Ambas son abogadas de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional y también conversaremos con Víctor Soto, abogado también de la sección de Estudios de la Biblioteca. Sabemos, estamos con testes que el Estado Social tiene un trasfondo político e histórico que es muy importante de conocer y es muy recurrente en el derecho comparado. En este sentido, queremos partir conversando con Cristin, bienvenida Cristin, que nos explique este concepto, la vinculación que tienen con el llamado Estado y bienestar y en qué se diferenciaría ambos de manera de poder comprenderlo en la mirada histórica y en el debate constituyente actual. Cristin, bienvenida, adelante por favor. Gracias David. Mira, para entender la evolución desde el Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, tenemos que empezar definiendo qué es el Estado de Derecho. Este es un concepto que surge en el siglo XIX en Alemania, cuando nacen los Estados modernos. En palabras simples, el Estado de Derecho es aquella forma de organización del poder político sometido a un conjunto de normas jurídicas y también a valores y principios que conforman el ordenamiento jurídico, tales como la separación de poderes del Estado, la igualdad ante la ley, la supremacía constitucional, la legalidad, la juridicidad, el control de los órganos del Estado y la responsabilidad, entre otros. A estos deben sujetarse las personas y el Estado, pero siempre teniendo como límite el pleno respeto a los derechos fundamentales. Luego, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla con intensidad, principalmente en Europa occidental, un modelo de Estado de Derecho que se conoce como Estado Social o Estado Bienestar. Este modelo surge, a principios del siglo pasado, como una respuesta a demandas sociales, al movimiento obrero europeo, a las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones rusa y mexicana y a las innovaciones adoptadas durante la República de Weimar y la época del New Deal de los Estados Unidos. Esto es una época de cambio. ¿Y en qué se diferencian entonces el Estado Social de Derecho del Estado de Bienestar? Bueno, ¿son sinónimos? No. Sí comparten elementos y la época de origen, pero no son 100% equivalentes. Por una parte, el Estado Social de Derecho, que es llamado así por el jurista y politólogo alemán Hermann Heller en 1929, es aquel que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación y educación para todos los ciudadanos, bajo la idea de derecho y no solamente de caridad, como era hasta entonces. En cambio, el término Welfare State, o el Estado de Bienestar, es un concepto que fue acuñado originalmente también en la década de 1930 por el historiador y cientista político británico Sir Alfred Zimmern. El Estado de Bienestar se define básicamente como un conjunto de instituciones públicas, proveedoras de servicios sociales y que están dirigidos a mejorar las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos. Esto es parte del mundo anglosajón. Entonces, aquí la expresión Welfare State significa un compromiso del Estado en el mundo del bienestar social. ¿Y de qué se diferencia el Estado Social? Es porque incluye todos los factores que participan en la calidad de vida y que dan lugar a la satisfacción humana. Pero, conceptos como satisfacción humana y calidad de vida son condiciones que tienen un fuerte componente subjetivo. Y para medir el bienestar, se debe circunscribir este bienestar a las necesidades básicas, claro, alimentación, vivienda, vestuario, pero también salud, educación, protección frente a riesgos sociales vinculados a la edad, como las pensiones u otras contingencias, como la incapacidad o la invalidez. De este modo, en un régimen de bienestar, satisfacer estas necesidades para toda la sociedad es posible, como distribuyendo toda la carga entre las diferentes esferas, el mercado, el Estado y la sociedad civil. Y en este caso, referido a las familias y particularmente a las mujeres. Las variaciones que hay en la distribución de estas esferas es lo que da lugar a las diferencias entre los distintos regímenes. Ahora bien, desde el punto de vista de la incorporación de los derechos sociales y económicos en las constituciones europeas y en base a los modelos de bienestar social que fueron desarrollados en 1990 por el sociólogo danés Gosta Esping Andersen, distinguimos tres sistemas. Un modelo liberal, un modelo que se llama del sur de Europa y un modelo moderado, aunque estos se superponen en cierta medida, como les mencionaré. Primero, el modelo liberal agrupa aquellos países que no incluye los derechos sociales en sus constituciones. Y aquí encontramos a Reino Unido, que no cuenta con una constitución en el sentido convencional del término, y a Austria. Sin embargo, tienen amplias salvaguardas sociales que dan cuenta que los derechos sociales fundamentales no necesariamente deben estar consagrados en la constitución para que el público tenga asegurado servicios sociales básicos. En segundo lugar, cuando hablamos del modelo del sur de Europa, hablamos de países que han incluido amplios derechos sociales fundamentales en sus constituciones. Y aquí abarcan todas las esferas de la vida y proporcionan protección lo más completa posible al ciudadano a través de sus derechos individuales. Pero ellos son rara vez exigibles. Ejemplo de ello tenemos a Italia, a Grecia, España, Portugal. Todos países que desarrollaron tardíamente su estado de bienestar tras largos periodos de gobiernos autoritarios. Y finalmente tenemos un modelo moderado, que contiene aquellos países que cuentan con constituciones que combinan tanto tendencias liberales con la definición de derechos individuales. Y así como también con objetivos del estado. O puede ser incluso como cláusulas políticas. Estos países, y aquí vemos que se repite un poco, tenemos Italia, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia. Excepción es la ley fundamental alemana, porque ésta protege los derechos sociales a través de la cláusula del estado de bienestar que las autoridades públicas deben respetar en cualquier acción que éstas tomen. También vale la pena mencionar que en los países escandinavos, a diferencia de otros, siempre ha habido un consenso entre los partidos sobre la necesidad de salvaguardar estas protecciones sociales en un sistema de economía de mercado. Por otra parte, no hay que olvidar el ámbito latinoamericano, donde se destaca la experiencia pionera de México y su constitución de 1917, que fue la primera carta magna de la historia que incluyó los denominados derechos sociales. Posteriormente, tenemos ejemplos de constitucionalización expresa del Estado Social de Derecho, y que se encuentran enmarcados en lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Este se caracteriza porque hay un amplio reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales en las constituciones que fueron creados a partir de los años 90, como fue en Colombia, 1991, Venezuela, 1999, Ecuador, 2008, y Bolivia, 2009. Pero además hay otros países latinoamericanos que reconocen en sus cartas magnas, se reconocen como Estados Sociales de Derecho, por ejemplo, la Constitución de Paraguay, de 1992, o la Constitución de República Dominicana, del 2010. Pero esto no significa que los demás países no contengan disposiciones de contenido social. Esto, si lo comparamos con el Estado subsidiario de la Constitución chilena de 1980, que nos dice el Diccionario Constitucional chileno, nos dice que lo que se consagra es el principio de subsidiariedad, que no tiene una articulación constitucional expresa, pero que se sostiene en la regla del reconocimiento constitucional de los grupos intermedios y del deber del Estado de amparar su autonomía. Muchas gracias, Cristín. Víctor, ¿podrías puntualizar algo más sobre lo que ha señalado Cristín sobre el Estado subsidiario? Sí, muchas gracias, David. Hola a todos. Bien, el Estado subsidiario es un concepto bien complejo, porque, como bien apuntó Cristín, no se encuentra establecido explícitamente en la Constitución chilena. Sin embargo, él ha sido reconocido por la jurisprudencia y también por parte abrumadoramente mayoritaria de la doctrina, es decir, de los profesores de derecho que enseñan en las universidades el derecho, es decir, de la comunidad también de abogados, y ha sido reconocido a partir de, básicamente, una serie de disposiciones. La principal, como dijo Cristín, es el reconocimiento de los grupos intermedios que está en el artículo primero de la Constitución actual. Entonces, al reconocer la autonomía a su grupo de intermedios, también se establece una especie de mandato al Estado, ¿ya? Y ese es el principio de subsidiariedad en esencia, que dice, básicamente, allí, o sea, el Estado solamente actuará allí donde el privado no pueda llegar o no quiera hacerlo. Por lo tanto, se establece, a contrario senso, una especie de deber de retraimiento del Estado respecto de estas cuestiones. En segundo lugar, se extrae este principio del artículo 19, número 21, que establece la libertad económica de todas las personas en Chile. Y allí también se establece una especie de deber de retraimiento del Estado respecto de las actividades económicas. Sabemos que bajo la Constitución del 25, el Estado tuvo un rol activo, un rol interventor en la economía. Precisamente, este articulado buscaba disminuir o morigerar la presencia del Estado en esos ámbitos. Y además, en tercer lugar, uno puede encontrarlo en disposiciones aisladas, por ejemplo, en la formulación de los derechos sociales en Chile. La formulación actual de los derechos sociales, veremos más adelante, cuando veamos el tema específico de derechos sociales, notaremos que estos derechos en muchas ocasiones no establecen requisitos claros para, o requisitos o deberes claros, perdón, mandatos claros para el Estado en cuanto a su deber de provisión. Por lo tanto, quedan básicamente, sin decirlo explícitamente, pero quedan básicamente orientados hacia una provisión privada y no estatal. Entonces, eso se podría decir que son los elementos que articulan el llamado Estado subsidiario en Chile y contra el cual reacciona mucha gente, sobre todo durante la revuelta social del 2019. Muchas gracias, Víctor, por esa puntualización. Y siguiendo contigo, ¿podrías señalarnos cómo se dibuja en el texto constitucional propuesto este Estado social de derechos? Muchas gracias, David. En primer lugar, se establece a través de una definición del Estado, una nueva definición del Estado, donde explícitamente se señala que Chile es un Estado social y democrático de derechos, además de plurinacional, intercultural y ecológico. Es decir, dentro de los principios o pilares, se podría decir, de esta nueva constitución, se encuentra la idea del Estado social y democrático de derechos. Además, en el inciso segundo se señala que el Estado de Chile se constituye como una república solidaria. Y eso también es clave para la articulación de todo este tema de los derechos sociales. Y bueno, también se reconoce como una democracia paritaria y se reconocen valores intrínsecos y renunciables a la dignidad, a la libertad y la igualdad sustantiva de los seres humanos. El concepto de igualdad sustantiva también es clave aquí, porque la igualdad sustantiva dice relación con una igualdad no solamente formal, sino que también una igualdad que apunta precisamente a ayudar o otorgarle ciertos beneficios a aquellos grupos, o enfocarse, digamos, en aquellos grupos que han sido históricamente desaventajados, socialmente desaventajados. Por lo tanto, ese es el primer rasgo de esta nueva Constitución, una definición de Estado como Estado social y democrático de derecho. Una segunda articulación de esto es más concretamente en los derechos sociales. Bajo la Constitución actual existe un largo debate de académicos, por supuesto, sobre si existían o no los derechos sociales. Porque en el artículo 20 de la Constitución donde se define el recurso de protección, no se mencionaba a los derechos sociales como derechos justiciables. Es decir, eran derechos que no permitían a las personas reclamar judicialmente por su vulneración. Eventualmente esto llevó a que la jurisprudencia, es decir, que incluso la Corte Suprema estableciera que existía una posibilidad de las personas de reclamar por estos derechos, pero de manera indirecta, a través de la llamada propietarización de los derechos. Es decir, al existir un derecho a la propiedad, también, y la propiedad siendo sobre bienes corporales e incorporales, entonces también se entiende que hay una propiedad sobre los derechos. Y esto generó una serie de inconsistencias, por cierto, en el sistema. Entonces, una forma de garantizar este tema general, que es el Estado social y democrático de derecho, ha sido históricamente, y en el derecho comparado, a través de derechos sociales que al mismo tiempo establecen, o sea, que establecen por un lado, mandatos de prestación al Estado. O sea, el Estado tiene que cumplir con ciertos mandatos de prestación, prestar ciertas ayudas y implementar ciertas cuestiones, por un lado. Y segundo, se ha hecho esto a través de garantías judiciales que permiten a las personas a reclamar si es que el Estado no está cumpliendo con su deber. Eso, en la Constitución actual, se traduce, por lo tanto, de dos maneras. A través de la consagración de los derechos sociales con mandatos estatales. Lo veremos más específicamente cuando le demos la educación, por ejemplo. Ahí está muy claro. Y en segundo lugar, se hace a través de una ampliación del llamado recurso de protección, que ahora pasa a llamarse acción de tutela de los derechos fundamentales, y que lo vimos en un podcast anterior, junto con Denise Spinase, si lo recuerdas. Que actualmente va a pasar a ampliarse en el fondo esta acción de tutela, no solamente a los derechos llamados civiles y políticos, sino también a los derechos sociales, y además va a cambiar de instancia. Actualmente se ve en sede de corte apelaciones, en el futuro se vería de aprobarse este texto en sede de primera instancia. Eso es lo que puedo informar en cuanto a la materialización del tema del Estado Social. Gracias, Víctor. Concretando, aterrizando, lo que nos señala Víctor, Paola, te damos la bienvenida, por favor, cuéntanos, ¿qué dice este nuevo proyecto de Constitución sobre el derecho al trabajo y a la seguridad social? Hola a todos, un gusto de compartir con ustedes estos temas tan relevantes como son el nuevo contenido que se le da a estos derechos sociales, como hemos dicho. Y en primera parte me voy a referir a que el derecho al trabajo y también el derecho a la seguridad es parte del denominado bloque de los derechos sociales, como primera parte. Y al respecto podemos destacar que el texto aprobado por el Pleno de la Convención contempla normas al derecho al trabajo. Pero la diferencia sustancial, desde mi punto de vista, con respecto a la consideración actual que existe en la Constitución del 80, es que este derecho del trabajo tiene puestos algunos adjetivos en la forma en que se garantiza. Eso para mí es la característica principal respecto a la actual consagración y respecto a la norma que ha sido aprobada por el Pleno. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice el derecho al trabajo a un trabajo de carácter decente. También se consagra el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la huelga, y algo que aquí esto no estaba y lo destaco acá, que es el derecho a la participación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas. Respecto ahora a modo de lo que es el derecho a la seguridad social, también derecho consagrado en la Constitución del año, la actual del 80, y el texto aprobado por la Convención, ¿qué nos va a decir? Va a establecer cuáles son los principios en que se funda este derecho a la seguridad social, va a establecer el carácter público del mismo, las prestaciones que están comprendidas en esa seguridad social, su forma de financiamiento, entre otras materias. Ahora, en particular, quería comentarles a ustedes que respecto a la materia de los derechos del trabajo individual, la norma aprobada establece primeramente, como les digo, el derecho al trabajo decente y de libre elección. Y aquí hay un punto, dice, que es deber del Estado garantizar este trabajo decente y su protección. Asimismo, le va a entregar un contenido a este derecho, señalando qué se debe entender por trabajo decente. Y nos dice, es un derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la de la desconexión digital, a la garantía de la indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. También va a consagrar la prohibición de cualquier discriminación entre trabajadores y trabajadoras que no se base en las competencias laborales o de idoneidad personal, así como también la prohibición del despido arbitral. Por otra parte, respecto a los derechos laborales colectivos, las normas aprobadas consagran un nuevo modelo de relaciones laborales colectivas, un poco garantizando lo que en doctrina laboral se había demandado por mucho tiempo. Primero, es que se consagra el derecho a la libertad sindical de todos los trabajadores y trabajadoras, y que ese, en cierta manera, el derecho a la libertad sindical es la base de los derechos colectivos, y se le va a garantizar tanto a los trabajadores y trabajadoras del ámbito público como privado. Y ahora, ¿qué incluye este derecho a la libertad sindical? Pues bien, va a incluir el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y el derecho a huerto. En particular, respecto a la consagración constitucional de esta titularidad sindical, va a reconocer al sindicato como el único representante de la acción colectiva de los trabajadores, excluyendo a los grupos negociadores paralelos. Respecto al derecho a la negociación colectiva, se consagra que son las organizaciones sindicales quienes tienen el derecho a elegir el nivel en que van a negociar. Podrá ser ramal, sectorial o territorial. Y respecto ahora a garantizar el derecho a huelga, la norma constitucional aprobada, ¿cierto?, por el Pleno, va a prohibir expresamente al legislador la prohibición del derecho a huelga. Y su restricción, ¿cierto?, está consagrada en este texto normativo para los servicios necesarios para la vida, la salud o la seguridad de la población. Finalmente, como les señalé en un principio, hay una norma novedosa en el texto aprobado en este ámbito, que es que se reconoce constitucionalmente la participación de las y los trabajadores en la dirección de las empresas, que sean sociedades anónimas, ¿para qué? Para que puedan incidir las políticas que lo afectan y acceder a una mejor información sobre su lugar de trabajo. Muy claro, muy contundente tu descripción. Y en esta misma línea, pensando en un derecho, Véctor, ¿tú querías particularizar algún punto? Sí, quería destacar una cosa interesante de lo que dijo Paola, que es este tema de la restricción a la huelga. Porque actualmente existe una prohibición a la huelga en el caso de los trabajadores del sector público. Y con el borrador de la Constitución desaparece esa diferenciación. Entonces, eso tiene obviamente sus complejidades, pero tiene que ver con una demanda muy antigua de los trabajadores del sector público. Eso quería puntualizar. Ok, muchas gracias, Víctor. Estábamos hablando del derecho laboral. Me gustaría preguntarle a Cristín cómo ve ella el tema del derecho a la salud que se está consagrando en este nuevo proyecto constitucional. Sí. Mira, respecto al derecho a la salud, la norma que aprobó el Pleno garantiza a toda persona el derecho a la salud y a su bienestar integral. Y esto incluye tanto su dimensión física y mental y establece el deber del Estado de proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Y en este sentido, Cristín, escuchamos, ¿verdad?, una polémica respecto al rol de los privados, del sistema privado de salud en esta nueva concepción de la salud pública. ¿Cómo quedó finalmente ese tema? Bueno, el texto aprobado al final entrega un nuevo modelo de salud donde se establece que un sistema único, que además es universal e integrado, que fortalece el rol del Estado en las prestaciones de salud. De acuerdo a la norma constitucional propuesta, este nuevo sistema nacional de salud tiene que regirse por una serie de principios, como son la equidad, la solidaridad, la interculturalidad, la pertinencia territorial, la desconcentración, la eficacia, la calidad, la oportunidad, el enfoque de género, la progresividad y la no discriminación. Y en otro inciso de la norma se plantea que este sistema además debe incorporar acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. Para esto se entrega a la atención primaria un rol fundamental. Esto significa que se constituye como la base del sistema y debe promover la participación de las comunidades en las políticas de salud y en las condiciones para su ejercicio efectivo. Otro elemento nuevo a destacar es la consagración que va a tener el rol protagónico del Estado en la regulación del sistema, tanto en su esfera pública como también la privada. Y para ello dispone que corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud. Y aquí se incluye la regulación, la supervisión, la fiscalización de todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y por último, desde el punto de vista del financiamiento del sistema de salud, la norma establece que el sistema nacional de salud es financiado o será financiado a través de las rentas generales de la nación. Y adiciona que es el legislador quien puede establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, a empleadores, trabajadoras, trabajadores, para aportar solidariamente al financiamiento del sistema. Así también se establece el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos del sistema. Buenísimo, Cristín. Muchas gracias. Y entrando ya en la recta final de nuestro podcast Radar BCN, queríamos seguir en la línea de poder identificar algunos otros de los derechos que están consagrados en el proyecto bajo este gran paraguas de los derechos sociales en este nuevo Estado democrático de derechos. Víctor, tú has trabajado con bastante detalle el derecho a la educación, incluso desde una perspectiva de la historia constitucional de Chile. También aquí ha habido polémica respecto al rol de los privados, ¿verdad? ¿Cómo queda plasmado finalmente este derecho en el borrador de esta nueva constitución? Bueno, en primer lugar hay que decir que esta nueva regulación del derecho a la educación es bastante más exhaustiva, se podría decir, que anteriores regulaciones del derecho a la educación en nuestra historia constitucional. Sin embargo, tiene una estructura bien definida en lo que estaría quedando actualmente en el texto de armonización como artículo 35, por ejemplo, se establecen todos los principios básicos de la educación. Se señala que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Esto tiene conexión con la redacción que tenía el derecho a la educación antes del año 1973, cuando se establecía el rol primordial del Estado en la provisión de la educación. En este mismo artículo se establecen fines comunes para toda la educación chilena, no solamente para la educación estatal, sino que para toda la educación, que serían el bien común, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, de la naturaleza, etcétera, la convivencia democrática, y también principios que deben regir a todos los establecimientos educacionales, como la cooperación, la no discriminación, la inclusión, la justicia, la participación, la solidaridad, la interculturalidad, el enfoque de género, etcétera. Son muchos más, pero a lo que voy es que aquí se establece un marco general para todos los establecimientos educacionales, ya sean públicos o privados, y este marco tendrá que ser definido con mayor detalle por el legislador. Esa es una, de hecho, de las tareas que tiene, que va a tener la legislatura en este periodo, según lo que se ha señalado en las normas transitorias. Este sistema, este verdadero sistema educacional, que se denomina aquí Sistema Nacional de Educación, está integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado, y se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes. Esa es la declaración oficial. Este sistema nacional, este verdadero sistema nacional, tendrá un régimen común, fijado por la ley, los establecimientos tendrán que tener un carácter democrático en general, aunque la Constitución no define exactamente qué significa democrático aquí, por lo tanto, tendrá que ser el legislador el que llene ese vacío, y no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y principios de este derecho que ya señalamos a grandes rasgos, y tienen prohibida toda forma de lucro. Esto, ciertamente, va a tener algunas complejidades de ajuste para los colegios particulares pagados, pero es básicamente el sistema que actualmente se consagra en la Ley General de Educación para los particulares subvencionados y para los públicos. Entonces, dentro de este sistema nacional existirá un subsistema, que es el sistema de educación pública, que también existía actualmente en la ley, pero ahora se constitucionaliza. Este sistema de educación pública, además, será de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos de instituciones estatales de todos los niveles y modales educativas, y el Estado tiene el deber de financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. ¿Qué significa todo esto? Para traducir esto en términos más sencillos, significa que se pasa de un paradigma, que se aprueba, por cierto, este texto propuesto, pero se pasa de un paradigma donde el Estado tenía un deber de financiar, de establecer un sistema gratuito, financiar un sistema gratuito para la educación de los niños, donde el foco estaba puesto en el deber preferente de los padres de elegir, por lo tanto, cuál de estos establecimientos iba a ir mediante un sistema de voucher, que era lo que básicamente el Estado se comprometía a hacer. No tenía mayores implicancias el Estado en, por lo menos desde el punto de vista constitucional en la materia. En cambio, ahora el foco se establece más bien en el Estado, y el Estado tiene un deber de provisión directo de esa educación, según lo que se ve aquí, y de financiamiento basal, no a través de voucher, de los establecimientos educacionales estatales. Ese es el tema general. También se establecen cuestiones básicas del sistema de educación superior, en el artículo 37, pero quiero saltarme al tema de la libertad de enseñanza, porque esto no significa que se elimine la libertad de enseñanza, al contrario, se establece en el artículo 41, la garantía de la libertad de enseñanza y el deber del Estado de respetar esta libertad. Esta libertad comprende la libertad de madres, padres, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, lo que va en línea con los tratados internacionales en la materia, porque eso es una materia que de todas maneras está cubierta por el derecho internacional. Y además dentro de esta libertad de enseñanza se establece una libertad de cátedra constitucionalizada ahora, que no estaba en las versiones anteriores de la redacción de la educación en nuestra historia constitucional. Ahora sí, es verdad que quedó un punto que va a tener que ser regulado posteriormente por el legislador, un punto un poco ambiguo respecto del financiamiento de los establecimientos privados subvencionados. Eso no, se pretendió en una versión original integrarlo en la constitución, constitucionalizar ese financiamiento, finalmente no quedó, así que tendrá que ser un debate más para esta próxima legislatura. Excelente, Víctor. Sí, son muchos los temas que quedan y que se desprenden de lo que tú señalabas, por ejemplo, este paraguas de lo público, lo estatal o el financiamiento también del sistema de universidades, qué pasa con las universidades que no son particularmente del Estado pero que tienen una trayectoria pública, etcétera, como la Universidad de Concepción u otras. Eso lo podríamos ver en otro capítulo. Este, por el momento, sí, Víctor. Sí, quisiera acotar simplemente para también puntualizar lo que tú dices, o sea, esto puede dar para mucho más, que también se amplió el catálogo de derechos sociales, es decir, en el borrador también se incorporan otros derechos como el derecho a la vivienda, que no se habían considerado en nuestra historia constitucional en Chile, por lo menos para nosotros, no para otras tradiciones, pero sí para nosotros es totalmente inédito. Eso también podría ser motivo de discusión o de análisis en posteriores podcasts. Eso quería simplemente puntualizar. Así es. Bueno, llegamos al fin de este podcast. yo quiero agradecerle a Cristín Bidenslaufer, a Paola Álvarez y a Víctor Soto. Su participación ha sido tremendamente ilustrativa y con seguridad quien escuche este podcast se va a sentir llamado a poder leer el proyecto y poder entender de una mejor forma gracias a su participación y aclarar conceptos que todos tenemos en este minuto presentes como ciudadanos y ciudadanas. Todos quienes nos escuchan pueden recurrir al portal de la Biblioteca del Congreso Nacional en asesoría parlamentaria podrán encorchar documentos escritos sobre estas materias por quienes nos han acompañado hoy por otros investigadores y también si ustedes se dirigen a las redes sociales de la biblioteca también van a encorchar mucho otro material interesante para consultar. Muchas gracias nuevamente a Cristín a Paola a Víctor y nos veremos nuevamente en otro podcast de Radar PCN para todos ustedes. Sí, quería agradecerte la invitación No, Cristín por favor adelante. Seguimos disponibles para que también cualquier consulta que pudieran tener o futuros podcasts. Gracias. Excelente muchas gracias y gracias a ustedes y gracias a nuestros auditores. Nos vemos en otro podcast de Radar PCN. Gracias. Gracias.